De nuevo con todos ustedes amigos y amigas en el Señor, en su programa Pastores con Olor a Oveja. Y ahora vamos a ver en esta sección, a ver un conjunto de actividades que hemos hecho en nuestra Arquidiócese Santo Domingo. ¿Verdad Padre? Mucho dinamismo hay en nuestra Arquidiócese. Como siempre nuestra Arquidiócese tiene muchas actividades, además de este primer Congreso Eucarístico Arquidiócesano que hemos vivido. Ha continuado el trabajo pastoral de nuestros obispos, tanto Monseñor Osoria como también sus obispos auxiliares. Y hemos tenido la confirmación de un grupo de jóvenes en la parroquia universitaria de la zona central. Monseñor Jesús Castro ha sido quien ha administrado este sacramento. Vamos a ver algunas imágenes que nos ilustran esta confirmación de un grupo de jóvenes por Monseñor Jesús Castro. Y también Padre, esa celebración que tuvo Monseñor Castro en el retiro de las esposas de los diáconos que ha tenido. Son dos actividades. Puedes poner la foto, no te preocupes. Que esa de la actividad que han tenido, esas esposas de los diáconos, y que han participado en este retiro allá en el santuario de Chonsta. Ahí llenándose espiritualmente las esposas de los diáconos permanentes. Esposas de los diáconos permanentes. Ahí los vemos a ellos donde han celebrado. Mira ahí están todas las esposas de los diáconos permanentes. Nuestras queridas damas de los diáconos. Ustedes saben que hay diáconos transitorios y diáconos permanentes. Diáconos permanentes tienen sus familias, sus esposas, sus hijos, hombres y mujeres de Dios. Y los transitorios que son los diáconos que pasan un tiempo y después son sacerdotes, son ordenados sacerdotes. También es la confirmación de, como usted decía padre, ¿en qué parroquia la confirmación? Es la parroquia universitaria en la zona central acá del arquidiócesis. Y es precisamente el momento en el que nuestro obispo auxiliar confirma allí un grupo de jóvenes. Mira el color rojo sinónimo del Espíritu Santo que desciende. Ahí están todos esos jóvenes donde se han confirmado en la parroquia universitaria, como ha dicho el padre. Qué bien que en nuestra iglesia cada día los jóvenes van participando, se van formando, se van nutriendo. Y se van comprometiendo. Y se van comprometiendo. Qué bien. Entonces, eso es la actividad. También tengo que decirle, padre, que he participado de un desayuno nacional de oración que ha sido un encuentro extraordinario de todos los legisladores de cada provincia, de cada lugar de República Dominicana. Y en este encuentro, ahí participó, representando a la Iglesia Católica, Monseñor Víctor Masalles. También habían otros pastores de distintas denominaciones. Y el Monseñor Víctor Masalles fue a tener unas breves palabras, pero muy contundentes. Ahí estuvimos todos. Mira dónde están, se están dando una... Es como de una forma de un abrazo. Estuvo presente también Monseñor Faustino. Monseñor Faustino también, claro que sí. También. Y algunos sacerdotes más. Entre ellos, un servidor donde hemos participado. Vamos a ver ese video, que es un video muy importante, donde aparece Monseñor Víctor Masalles hablando a los pastores y también a los congresistas, que ese día, su desayuno. Hay que recordar también que ese desayuno nacional de oración es un modelo de Estados Unidos que ha llegado aquí. Donde nos juntamos cada mes para desayunar y orar, orar y desayunar junto con hermandad y con sencillez en ese lugar como hermanos fraternos que somos. Vamos a ver. Vamos a llamar con nosotros a una persona que goza del aprecio de todos los dominicanos, un hombre respetado, un hombre querido. Con nosotros, con nosotros, con la reflexión, el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Emilio Masalles, con nosotros. Muy buenos días a todos. Felicito mucho esta iniciativa de acompañar a todos los que ejercen la política con la oración. Este desayuno tiene una importancia trascendental. Quizá no nos damos cuenta de toda la importancia que tiene ella. Acompañar a los que ejercen la política es esencial. Dice Mahatma Gandhi que la política se ocupa del bien y la prosperidad de las naciones. Por lo tanto, dice él, no es nada raro que un alma noble se ocupe de la política. Sin embargo, sabemos que en el mundo entero, incluida la India de Gandhi, las cosas no son como en la teoría salen. Hay muchos intereses. Hay mucha presión. Acompañamos y sabemos muy bien lo que los hermanos diputados tienen que estar pasando muchas veces. No lo dicen todos. Pero deben sentir una presión enorme. Intereses mezquinos, otros presiones de cualquier tipo. Situaciones diversas que tienen que estar viviendo y que por ello tenemos nosotros obligación de acompañar y estar de cerca con ellos, pidiendo por ellos y acompañándoles. La política es una bendición. Sin embargo, hay que cuidarla. Hay que cuidar siempre que la política mantenga principios. Los principios son los que mantienen la política. Si se acaban los principios, muere la política. Si se acaban los principios, se pierde la vergüenza. Y decía un científico alemán que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y es así. Por eso tenemos que mantener la República Dominicana en alto. Recientemente ocurrido en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. La República Dominicana se lució. Y la República Dominicana se ha lucido muchas veces. Pero es muy importante que la República Dominicana se luzca también en la cúpula de gobierno. Y por eso que mantenga los más altos valores es esencial. Y por ello tenemos que cuidarlos. Y tenemos que pedir. La oración es esencial. En el libro de sabiduría, uno de los libros deuterocanónicos de la Biblia, aparece una oración de David cuando se le entrega el reino de Israel. Y le pide la sabiduría de lo alto para poder gobernar la nación. Así también nosotros pedimos por nuestros legisladores. Para que surjan proyectos conforme al proyecto divino. Dios una vez a los pueblos necios les dijo, sus proyectos no son mis proyectos. Se quejó. Y yo pido, y yo seguro, estoy seguro que todos piden que de la República Dominicana Dios no tenga que decir esto. Dios no tenga que decir sus proyectos no son mis proyectos. Por eso hay un principio que debe prevalecer y es buscar aquello que no se muda nunca. Aquello que permanece siempre. El libro de Hebreos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo, el Señor. Jesucristo es la roca y nos permite a nosotros buscar en Él siempre la verdad, porque la verdad no está en el que más grita. La verdad no es en el que tiene más fuerza. La verdad no está en el que más hace bulla. Por eso tenemos que buscarle en alguien. Y es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Una nación que se ha consagrado a Dios. Dios, patria y libertad. No hace falta decir el escudo y todas las realidades que hablan de la centralidad, al menos en los principios que tiene la República Dominicana en Dios. Pero tenemos que honrar esa consagración con la que nació para que podamos seguir honrando a nuestro Dios, sirviendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pidiéndole a Él siempre la luz para que nuestros legisladores sigan legislando conforme a lo que Dios pide de ellos. Y al final de nuestra historia podamos decir hemos hecho lo que tenemos que hacer. inútiles, siervos tuyos somos. No hay que ser perfecto. El Papa Francisco decía podemos ser pecadores, pero no corruptos. Fallamos. Sí, eso nadie puede negar esto. Sin embargo, lo que no podemos es dejar que nuestro corazón deje de tener la mirada puesta en Dios. Este desayuno, como lo que se van a hacer cada mes, servirán para esto. Para que mirando al Señor podamos poner proyectos conforme a su voluntad y alegremos a nuestra nación no con lo que ella desea, sino con lo que ella necesita, que es a fin de cuentas lo que Dios exige de nosotros. Que Dios los bendiga y los anime. Y felicito al presidente Rubén Maldonado por esta iniciativa tan importante que le pido a los señores diputados que mantengan a lo largo de todo su tiempo. Muy, pero muy interesante esta intervención de Monseñor Masalles, que no solamente es obispo de Baní, sino que también es el coordinador de la Comisión de Vida, de manera que ha tenido que llevar delante la organización de esta lucha por la vida, por la conferencia del Episcopado Dominicano. Así es, padre. Y esas palabras que ha tenido delante de todos los congresistas, han sido también palabras fuertes, iluminadoras, también palabras que llegan a lo más profundo, delante de todos los congresistas, delante de todos los pastores. Y qué bien que se están haciendo esos desayunos para iluminar también y para pedir por nuestros legisladores. Padre, otra actividad que también se ha llevado es la visita pastoral de Monseñor Francisco Osoria Costa, el que ha estado en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Entonces ahí, en esa parroquia, pues está haciendo un conjunto de actividades, celebraciones, visita a los enfermos, bien reuniéndose con el Consejo Pastoral, el Consejo también económico, animando a esa comunidad de ahí. Entonces, saludar a cada uno de los fieles de esta parroquia, Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, pues, pienso que con tantas actividades, nuestra arquidiócesis sigue dinamizándose cada día más y tenemos mucho que comunicar, tenemos mucho que decir de la vida de esta iglesia arquidiócesana. Lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado, Padre Kennedy, ¿ya terminamos? Y no podemos irnos, como siempre, sin bendecir al pueblo que nos sigue, a todas las personas que nos siguen. Vamos a bendecirlos los dos juntos, Padre, para que esa bendición vaya ya a lo más profundo, de las familias, de los hogares, para que reine la paz, el amor y todas nuestras familias puedan comorgar el cuerpo de Cristo y puedan participar de la Santa Eucaristía cada domingo y tengamos un pueblo unido, un pueblo lleno de amor e integrado. Invitándoles a que nos sintonicen el próximo domingo, el próximo programa. Pastores con Olor a Oveja, le bendecimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que Dios les bendiga siempre. Hasta la próxima semana.